Para crear su cuenta de la aplicación para trackear los camiones escolares va a tener que presionar que necesita un login y registrarse, poner su nombre, su correo electrónico, escoger una clave secreta y confirmarla. Una vez que ya hayan generado su cuenta tendrán acceso y podrán entrar a través del login. Para poder encontrar a su estudiante o agregarlo tiene que picar aquí al signo de más y seguir las instrucciones, escoger el estado, escoger la ciudad y aquí tendrá que ingresar el número de su estudiante, su apellido y luego le pica aquí y ya se agregará su estudiante. Una vez que haga eso ya tendrá dado de alta aquí a su estudiante y podrá ver dónde está el camión y sus paradas.